Se disparan por la izquierda, por la derecha que diga, por la parte derecha abajo. ¿Qué? ¿Han muerto otro? Bueno, ahí más allá. Y la puerta, en que la puerta. Bueno, esa sí es la puerta, ¿eh? Esa sí es la puerta de Chile. Sí, es la puerta. Tienen que estar ahí. Míralo. Vamos por allá. ¿Estamos ya? No, no está EVIL. Tirarle para acá. Hostia, chavales. Estoy con el juego silenciado y moteado. Creo que le diste al F10. Sí, le di al F10, sí. No, ahí también va el... Vamos por la tienda de atrás. ¿Vamos a la tienda? Sí. Sí, por ahí a lootear. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a jockear por ellos. Vienen para acá. Vamón. Vienen para acá también. Dañan la tienda, ¿eh? ¡Horor! ¿Dónde? Crackeado en el segundo piso. Yo lo crackeé. ¿Tienes una arriba? Abatida. En gasolinera. Arriba en el techo. ¿Y este de aquí? Una ahí adentro. Una ahí adentro nada. Ahí están. ¿Qué? ¿Pusieron en serio eso? A ver, tío, uno. Está el otro, en la otra esquina. En la otra esquina, en la otra esquina arriba. ¿Saltó? Joder, tío. No, bro. Arriba en el techo también. Sí, era otra esquina. ¿Me dices? Está en medio, está en medio. Tu base ya casi en medio. A tu derecha. Gracias. Viene el leveling. Es en serio. Se va a parar ahí. Vamos a configurar esto. Pero tengo mucho... Subió el contraste. El de... Tenemos gente aquí. Ahí está bien. Arriba, ¿no? Sí, el de helicóptero. Me están apuntando. ¿Qué va el tío? Ah, tío, a uno. A uno de vida, a uno de vida. Vale, bueno. Ah, tío, en el techo de... De rastaleli. Qué buena nota, tío. No quiere caer. Para arriba tuya hay uno también muy tocado, ¿eh? Justo arriba. Ok, me acabo de fallar un poco de tiro. Pero salió bien, más jugada. ¿Eres colombiano? Venezolano. ¿Venezolano? Sí. Un tío aquí, ¿eh? Conmigo. Voy, voy, voy. Espérate, bro. Buenísimo. Buena. Oh, puta. Debería de quedar uno, en tu caso. Evil, si nos puedes, salta. Buenísimo. Buena. Qué grande. Podemos ir al Monrai ahí, rápido. Pillo armas de esta gente, ¿no? Esta gente lleva su oro. Sí, sí. Sí, aquí en el cerrado este había cosas. Ah, no, no. Cayó uno, cayó uno dos del gulag, ¿creen? O bueno, no, cayó uno aquí del gulag. Subiró, subiró a azú. Dos gulag aquí, te lo marco nada, no gulag. Ahí acaba de caer. Vale. Nos vamos a pasar, sí. Estamos aquí. Me disparan. Ya estaban notas aquí. Si ve, si lo veis mortando, por favor. Ahí están. No. Te la jugaste, David. El Monty está atrás, justo donde está marcando. Yo tengo caja de plaga. Con plascos, autoanimación y demás. Ahora, tengo uno aquí. Voy para allá, voy para allá. A la izquierda. Voy para allá, estoy llegando. Yo estoy en casa, soy Raúl. Me he despegado aún con Franco. Eh, mira ese, en rojo. Sí. Me disparan, me mata, me mata el tío que había ahí en naranja. Está abatido, abatido. Bueno, a ver si voy a poner. Me meto aquí en restaurante, ¿eh? Venga. Estoy aquí, a 6. Tienen una pila por detrás, ¿eh? Hay que irse dirección todo y estar a los dentro, tío. No es para la tienda, o sea. No tengo placa ni nada. Tenemos gente por la izquierda. Yo he batido a ese que tú has dicho. Yo no tengo placa, voy a tirar a caja de placa. Espérate, espérate, espérate. Ha salido uno por detrás, ha salido uno por detrás. Ha saltado, ha saltado, ¿eh? Tocado, tocado, tocado. Evi, Evi, la fuera, Evi, la fuera. Evi, 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 Evi. Buenísima, Evi. Buenísima, churriquitao. Joder, el tipo me pudo haber matado. Qué bueno que se ve. Le he metido sempes y le he metido un... A uno, 20 balazos de fuego. Lo maté ahí dentro. Ese, es que ese luego, como nos tiene aquí, tío, vamos a tener una montaña con altura o algo. Eh, yo voy por... En azul hay gente, eh. En azul hay gente. Bueno, en azul es buen sitio. Lo que pasa es que hay gente, ahí hay gente. Tenemos que cruzar luego y hay algo que ir. Para arriba ya no tenemos que ir. Me cubren, voy a coger fantasmas. Ahí, va uno en la caja. Ahí. Yo cruzaría ya, eh, chavales. Pero ¿y dónde nos ponemos? Por aquí. Bueno, ahí se lo va a bajar, ¿verdad? Quebran poco, eh. Vamos para allá. Hay uno en el techo de casino. Un momento, tú. Ahí está. ¿Cómo vais? Está ahí. Gente arriba del chino, gente arriba del chino. Bueno. Bueno, esos tienen que avanzar ya. Uno tumbado. Tocado. Se disparan por la izquierda, por la derecha, que diga. Por la parte derecha, que diga. ¿Qué ves? Muerto otro. Bueno. Ahí más para allá. En la puerta, entre la puerta. Bueno, en la puerta, esa sí es la puerta, eh. Esa sí es la puerta de chino. Sí, en la puerta. Tienen que estar ahí. Míralo. Tocado. ¿Ha batido? Bueno, ha batido otro. Otro más atrás. Atrás, sale ya. Bueno. Vale, queda uno ahí a patillo, eh. Tenéis que rematarlo. Claro, están rematados, están rematados. ¿Ya lo han matado yo, eh? Sí, sí, lo han matado yo. A matar las manos. Pues, cuidado con los que quieran. ¿Por qué eso cuando estáis esperándonos por aquí? Tengo un ataque de ajimo todavía, eh. Por si... Buenísimo. Aquí estamos bien, eh. ¿Verdad? Es el último sitio con cobertura que hay. Pues, sí, ya los demás tienen que estar ahí... Al aire libre. Tienen que estar así por aquí. Si los veis, los marcáis, eh. Que les tiro un rafín. Yo me esperaría que empezara a cerrar o algo. Sí, mira, aquí ya tengo un ángulo que los veo a todos. Puedo ver y no me veis. Si los veis, marcarlo. No me veas ahí. Es el que quedaba solo. Ey, escucho, escucho que toses. Mira uno, toses. Saben que estamos aquí, eh. Ah, tío. Qué denis. No, no, no. Sí, igual, bro. Ocho, bueno, bro. GG. Ah. GG. GG, bro. Yo escuché que toseó uno y llegué nada. Se está por aquí, cerquita. Dios, puta. Podría habernos la liado. Lo que pasa es que estaba abajo. No podía subir. 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 No podía subir.